¡Vamos para el RD! ¡Vamos para el RD! Mi vuelo sale a las 3 y media y yo llego a RD a las 2, a las 8 y algo, como 8 y 12 por ahí Y nada, yo coordine con el novio de mi hermana, él me va a buscar al aeropuerto Así que nada, acompáñenme en esta pequeña sorpresa porque no es tan pequeña Porque ya saben que yo voy pero no saben la fecha Entonces nada, un bebé gritando Señor, yo tengo un calor a sugerirlo, o sea, yo me siento ahora mismo como señorita en el RD Y nada, voy a aprovechar este tiempo que tengo libre porque nosotros tenemos que entrar como a abordar A la 2 y 55 y ahora mismo es la 1 y 36 Entonces tengo bastante tiempo Y voy a aprovechar este tiempo para editar mi otro video que no lo había editado El vlog de como yo fui a New York Y nada, me estoy jugando aquí de calorazo Porque es un calor horrible Y nada, acompáñenme en esta pequeña aventura Ok, como les dije, ahora mismo es la 1 y 57 Digo, 37 Estoy editando este video que tengo que subir a YouTube antes de este Ustedes van a ver Y nada, tengo que ir esperando porque mi vuelo sale a las Déjame confirmarle Ok, mi vuelo sale a las 3 y media Acompáñenme ahí, sale a las 3 y media Y llego a RD a las 8 y 12 de la noche Y ahora mismo es la 1 y 38 So, tengo demasiado tiempo Es que lo que estoy haciendo ahora mismo es insoportable Y debo de admitir, me tienen que aplaudir Porque me he soltado más para grabar con mi cámara Y yo estoy intentando que me grabara ya tú mis videos Que sean con la cámara Por eso ustedes me conocen que antes me he dado vergüenza Pero nada, ya es la 1 y 40 Y nada, estoy aquí esperando Porque literalmente tengo una hora Porque en una hora abordamos Y luego en una hora y media Digo dos horas y media Que me pegamos Como les dije, mi vuelo sale a las 3 y media de la tarde Y llego a RD a las 8 y 12 So, mami cree que yo llego el lunes O sea, ella cree que yo llego Que yo salgo hoy domingo Pero llego el lunes Bueno, mami, no toda mi familia cree lo mismo Hasta mi hermana Nada, no pueden ver Yo cambio el vuelo Con tarjeta así, cambio mi vuelo Y nada, ahora estoy editando este video Porque tienen que verlo antes de que van a ver Esto ha sido una travesilla Y es un calorazo Que yo ni siento que este dinero va a llegar a mi mamá Me encanta no meditar este video Se supone que la gente Cuando llega de aquí a otro país O de aquí a RD especialmente Cuando se pone bonito y qué sé yo Pero mi gente, yo tiene un calorazo Y como un estrés Como un sudor, no sé Que yo me agarre los cabellos Porque es insoportable Y estoy sudando Y no me quiero quitar esto Porque me veo como muy encuera En la 1 y 41 Yo lo que tengo como par de minutos Hablando porquería Y el tiempo sigue pasando Y yo no he hecho nada por mi vida Porque yo realmente no estoy editando Lo que tengo que editar En verdad no tengo hambre Yo me asayuno súper pesado Antes de venir para acá Estoy orgullosa de mí Porque ya no me está dando vergüenza Y salí a verme en público Con la cámara Aplaudamos Si ustedes no saben Que ayer yo estaba en el mall Que con Conta Letupit No van a serlo con ustedes Ayer yo estaba en el mall Y yo me compré un regalo ¿Verdad? Yo me compré una Pandora Y qué sé yo Yo como me compré una Pandora Entonces yo como que Yo quería regalar otra cosa Y a mí se me faltó el teléfono por ahí Y yo le compré Un puto de pantalla Y un case never ¿Ustedes saben cuánto me cargaron A mi persona ni alquina? 48 dólares O sea, en algo A mí se me ocurre dar 48 dólares Por esa porquería Que yo encuentro en sí A un dólar Y yo también lo encuentro En chingón dólar Yo no quería viajar Con mi teléfono todo roto Porque yo ni siquiera Me di cuenta cómo se rompió Pero cómo se rompió Yo lo arreglé Porque no me gusta Tener teléfono Así se me va a estrés mental Ok, ya ya voy a esperar Y sí voy a comenzar A editar el video O sea, nos vemos Cuando ya tengo que abordar Y todo eso Porque ya de lo que te hablan De porquería O sea, ¿qué de porquería? Como ustedes saben Que mi vida es especial Y todo lo que pasa Es como una serie Y todo está organizado Para que sea mejor que Netflix Me acaban de retrasar el vuelo O sea, antes yo abordaba A las 2 y algo No sé 2 y 55 Ahora aburdo A las 3 y 45 Antes yo llegaba A las 8 y 12 Y ahora llego A las 9 Ahí era de Pero no importa Porque como quiera Mi familia no me está esperando Tan temprano Pero yo no quería llegar Tan tarde O sea, ahora mismo Es las 1 y 57 Y yo tengo que esperar Hasta las 3 y 45 Para poder abordar So, ¿no? Entonces supieron Que ahora tengo Como 2 horas más Son las 4 y 12 Y literalmente Era algo que yo abordé Esto fue al lado de la ventana Bueno, porque yo lo elegí a la ventana Al lado de mi no va nadie Hasta ahora Así que vamos súper bien Me gusta porque estoy en el gobierno nuevo O sea, no me tocó Esos aviones Túsquicas que ni siquiera entienden Ni pantalla tienen Salimos ahora Me acaban de matar otro correo Que no me había visto Entonces salimos A las 4 y 35 Yo salí a las 3 y media Porque a las 1 horas Se me trancé Yo lo que voy a hacer Cuando yo llegue allá Bueno, cuando estoy llegando Yo lo voy a decir Por cierto, no les conté Que los muy lindos de esta gente Me querían Que ponen la factura de emergencia Que yo llamo a profesor Que si yo hablaba de inglés Y le dije que sí Y que si yo tenía más de 18 Más de 15 Y yo le dije que sí Y el hombre que dice Oh, que no, aquí Que si yo te pregunto Y que si yo quisiera sentarme En la puerta de los vecinos No, que me fueran a pagar Por eso yo me siento Pero lindo Yo quiero lamentar Yo quiero lamentar Yo quiero lamentar Yo quiero lamentar No sé Que mucho más fresa Y que son también Una cosa de emergencia Pero mamá Imagínense que te pasó algo Con el avión Yo no me acuerdo Como salió corriendo Es bueno que yo tengo Ahora mismo ahí De picado Entonces hay un poquito de peso Ya no A la 4 y 19 Y según ahora Nos vamos A las 4 y 35 O a las 15 minutos Ya nos vamos Que suena I'm going to have the high speed Wi-Fi To connect So like some Wi-Fi network Cause we're going to have the high speed Thank you ¡Santiago, República Dominicana! Ladies and gentlemen, Happy New Year and welcome to Santiago, República Dominicana. Ahora mismo son las 9 y 41, yo aterricé ya a RD, pero mami cree que yo llego a las 3 de la mañana. Entonces, mi querido cuñado, Albert, me vino a buscar. Yo estoy caminando, yo no sé dónde yo estoy. Entonces, ya creo que yo llego a las 3 de la mañana. Yo le voy a dar más detalles cuando me siento, porque estoy como... La felicidad me tiene como el corazón rápido, o como yo me siento en el cajaro, yo les voy a explicar mejor. Yo quiero explicarles un poquito. Pero, el problema es que no sé cómo agarrar el teléfono. Ok, te lo sorprendes. Hay algo aquí. ¡Estamos en RD! ¡Estamos en RD! Ok, mi gente, ahora les voy a explicar cómo es el plan. Aquí estoy con mi cuñado, echa para acá, con Albert, mi cómplice del día de hoy. Bueno, les cuento que mi familia cree que yo llego a las 3 de la madrugada a la 1, pero dije que el vuelo se retrasa, eso fue un cuento que yo le metí. Pero realmente ya llegué a RD. Ahora mismo son como las 9 y 43. Y nada, ya llegué aquí, íbamos de camino para mi casa para sorprenderlos. Mami me escribió que yo quería de comer, que ella me guardara. Y dije, ay, mami, tan tarde, qué sé yo. Entonces, nada, ese ha sido el plan. Hacía un calor en ese avión. Hacía un calor en ese avión, como que yo estaba literalmente... Esta fue como la bienvenida mía de una vez, porque yo sintiera que estaba en RD. Esa fue la bienvenida. Pero nada, acompáñenme en la pequeña sorpresita que les voy a dar a mi familia ahora. Yo llego como a su voz. Oigan, mi gente, ahora a mi hermana... Espera, ¿sabes? Yo no te viven una. Oigan, ahora a mi hermana le acabo de escribir a mi cuñado, o sea, a su novio. Dije que papi le dijo si él podía ir al lado de la mañana para venir a buscarme al aeropuerto. Pero lo que ellos no saben es que yo estoy como a cinco minutos de mi casa. Entonces, vamos a ver cómo se da para yo entrar y que no me vean o qué sé yo. Porque la puerta de antes estaba dañada y se podía entrar, pero ahora no porque ya la arreglaron. Pero nada, ya estamos llegando a mi casa. Sí, Brice. Ok, ya estoy llegando a mi casa. Bueno, ya estoy en mi casa. Ahora vamos a ver cómo se va a hacer para que mami no se pare en el balcón como siempre. Y el balcón está abierto. Vamos a ver. Bien, está abierto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Vamos! Buenas. ¡Ay, Buenas! Ay, Nathalie, eso no será Nathalie, amor de Dios Hola En el avión sentada Yo aquí Retrasado está mi vuelo A las 3 de la mañana Yo llego Yo creía que era que tú estabas aquí Dios Dios, caramba, pues ir como a la cosa ¿Y papá? Mamá ¿Ves a bajar? No seas muy chinchero, tío Trif, dime, tú estás aquí No, no, tú estás mirada No, 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 no Ya estoy durmiendo Mejor Buenas Buenas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? un poco, entonces vamos a hacer la otra sorpresa ahora vamos a terminar este video con una parte especial puerco, comida dominicana no más que cheese noche que entende ahora vamos a dar un rato porque ahora es hora de la alimentación adios con el cómplice, es el nuevo nombre ahora mi gente, el cómplice, ya ves Albert ahora está el cómplice hola, soy yo, editando este video, me dame cuenta de que yo no le grabé parte final de ese video, no le hice despedida pero nada, hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo no olviden darle like si les gustó no olviden de seguirme en todas mis redes sociales que les dejan en la cajita de información see you next time